¿Qué tal amigos? De nuevo, bienvenidos a otro video. Pues vamos a comentar varias situaciones respecto al uso del humo de lombriz, como un abono orgánico hacia nuestro huerto, hacia nuestras plantas, ya sean ornamentales, ya sean algunos frutales, ya sean hortalizas, algunos vegetales, ¿sale? Bueno, pues ustedes se darán cuenta que he tratado de subir alguna serie de videos desde que empezamos a realizar el uso de humus de lombriz, para que vean pues ya evidentemente los resultados. Ahorita esta planta de tomatillo verde, o jitomate verde, está un poquito débil porque me acabo de dar cuenta que no tenía mucha agua, pero le acabo de hacer un riego, ahí está un poquito, tanto afuera directamente como indirectamente hacia lo que es el sustrato a la tierra. Y aparte está siendo un sol un poquito cargado, un poquito fuerte. Ha habido mucha lluvia, lo que implica que se eleve bastante la humedad. Entonces, pues tenemos otro problema secundario, que es esta, la presencia de este tipo de hojas con manchas blancas. Entonces, pues de aquí vamos a intentar hacer algo. Digo, no me preocupa tanto, pero a modo de que si llegara a afectar más, pues sí tendré que ver esa situación. Así que de primera instancia, pues eso lo vamos a dejar para otro video, ¿de acuerdo? Me voy a centralizar en el tema principal, que es el abonado orgánico. Vean nada más, hasta hoy día, desde que iniciamos el tratamiento, por así decirlo, o aplicación del humus de lombriz, vean nada más cuánto ha crecido esa planta. Enorme, enorme. Y aparte, la cantidad de flores que dio, y las que están ya fructificando, son bastantes. Miren nada más. Y este, este tomatito que podemos ver aquí, se ve que pues no está muy grande, la cascadita no está muy grande, pero si yo trato de apretarlo más, miren, ya no este, ya no me deja apretar más, eso quiere decir que están llenando muy bien. Vean otro ejemplo. Está llenando muy bien los frutos, los tomatillos, a diferencia, por ejemplo, este que está aquí, ahí prácticamente se puede ver que todavía le falta llenar. Miren, esto de aquí, le hace falta, pero ya están de buen tamaño, ¿eh? Esta, pues obviamente se ve la bolsita, la cáscara, si yo lo aprieto, pues vean, esto es el tamaño real, del fruto. Todavía le falta llenar. Pero vean nada más la cantidad de tomates, de tomatillos que trae la planta. Fíjense, fíjense nada más. Yo la verdad es que sí estoy muy sorprendido por estos resultados, no los esperaba. Y que al día de hoy, cada 15, 20 días, le aplico directo aquí su puñito de humus de lombriz. para el espacio que tiene aquí disponible y pues para el contenido de los litros, por así decirlo, de sustrato, la verdad es que es un espacio bastante pequeño. Para la planta que ha desarrollado, pues, sí me imaginaría lo mucho que este tamaño de planta correspondería muy bien a una cubeta de 19, de 20 litros de sustrato. Pero bueno, fíjense los resultados. Ahora, vamos a hacer una comparativa ya más real. Y ustedes pueden ver que tenemos dos plantas de tomatillo. Bueno, realmente son cuatro. Porque aquí tenemos la más grande, que se ve luego el tallo. Esta que es la más medianita. Y otras dos que teníamos acá en esta maceta. Podemos ver algo muy evidente que se están poniendo algo amarillentas. Están haciendo el esfuerzo por dar frutos. Pero siendo honestos, miren, yo aprieto un poquito la cáscara y es muy pequeñito el fruto. ¿Sí? Entonces, eso me da indicio a que no están llenando muy bien. El color de por sí ya nos está indicando que no están bien. ¿Sí? No están recibiendo los nutrientes adecuados. No están, este... Bueno, aparte, pues son dos plantas en un poco espacio. Pero, bueno, a lo que voy es que les está haciendo falta algo. Ajá. Y lo que vamos a hacer ahorita es aplicar humus de lombriz. Porque estas eran las plantas testigo y estas eran las plantas de prueba. Y obviamente el resultado ya está siendo más evidente en donde sí hay un efecto muy, muy evidente en un resultado pero muy evidente, muy positivo en la planta prueba y en la planta testigo definitivamente pues no hay un beneficio porque no lo, no lo aplicamos. Entonces, les vamos a aplicar humus de lombriz, un puño aquí, lo que quepa. Estas plantas de jitomate vieron que esta plantita que tenemos aquí de jitomate era una plántula muy, muy, muy pequeña. Empezamos también a adicionar humus de lombriz y vean, ya no se soporta por sí sola esta planta. Creció enorme, creció gigante. Yo me sorprendo del tamaño de hojas que tiene porque yo nunca había tenido pues un jitomate tan grande, a lo mejor pues nada más una hoja así de este tamaño y yo pensaba que pues era hasta ahí quedaba, ¿no? Pero vean nada más las hojas tan enormes que han desarrollado este jitomate. Vean nada más por acá. Esta es una hoja. Vean el tallo o el inicio de la hoja y vean el tamaño que tiene esta hoja, esta sola hoja. Entonces, a diferencia de los jitomates o tomates rojos que tengo por acá, el tallo es muy delgado, ¿sí? Se están empezando a amarillar, vean. Por aquí tenemos las hojas, en esta lucen un poco más, pues, ¿cómo decirlo? pues como que les falta algo, ¿no? Aparte del espacio les faltan nutrientes. Entonces, concretamos que el humus de lombriz sí es un potenciador, un abono bastante rico en materia orgánica, en nutrientes para las plantas. Entonces, si quieren algo que realmente valga la pena tener en casa, una lombricompostera es esto. Es la producción de humus de lombriz, lo produces tú en casita, es súper, súper natural, súper, súper orgánico y el beneficio ya están viendo que es sin lugar a duda muy, muy evidente, ¿sí? Para la gente que, que, que no le gusta consumir tantos vegetales comerciales, de, pues sí, prácticamente de centros comerciales en donde, pues, la fruta es muy bonita, muy grandota, muy colorida, pero muy, este, desabrida, no tiene sabor, etcétera, pues esto, esto ayudará bastante a compensarlo porque aquí no se está aplicando ningún tipo de químico, todo lo estamos tratando de hacer lo más orgánico posible, lo más natural posible y a las condiciones que podemos nosotros otorgarles, ¿sí? Ya la planta de papa ya está dando las últimas, o sea, ya está haciendo hora, ya nos está indicando que es, se acerca la hora de cosechar. Resumen, si me dicen, o si me ofrecen entre un abono de tipo químico a uno orgánico, pues realmente yo me iría en este caso a una escala baja por la parte del abono humus de lombriz, abono orgánico, ajá, ya en una escala mayor, a lo mejor donde tengamos una mayor población de plantas bajo nuestro cultivo, pues sí tendríamos que hacer uso de fumigaciones, control de plagas, utilizar lo menos posible químicos, pero sí, si quieres mantener una producción continua, una producción más equilibrada en cuanto a los frutos, lograr un solo tamaño de frutos, en cual sea la planta que tengas a tu cuidado, pues sí necesitaremos hacer tal vez ahí un poco uso de algunos abonos químicos. Ahora, aquí la planta, ustedes se preguntarán, ¿qué tanto efecto negativo positivo tienen los abonos inorgánicos o los químicos o fertilizantes comerciales? Pues es que realmente la planta no va a diferenciar entre nutrientes orgánicos de los inorgánicos, o sea, no va a diferenciar entre el abono natural y el abono químico o artificial, siguen siendo los mismos nutrientes, el nitrógeno, el potasio, el fósforo, siguen siendo los mismos elementos químicos, tanto de origen natural como de origen artificial, pero ¿qué es lo que hace la planta? Pues obviamente si en un abonado artificial o químico los obtiene más fácilmente, pues los va a tomar de ahí, entonces también de ahí que nosotros pensemos en qué calidad de humus de lombriz vamos a estar proporcionando, porque hay humus de lombriz de baja calidad, media calidad y alta calidad, entonces entre cada uno de esos, pues está un poquito complicado poder conseguir uno de alta calidad, tanto porque se les va a ser caro, como porque pues piensen que tanto el de baja como media y alta calidad son los mismos y no, sino que cada uno pues sí tiene cierto cálculo de nutrientes y que eso lo vuelve, lo podría llegar a volver pues un poquito más elevado o bajo o económico posible, entonces en cuanto a un fertilizante de tipo químico o artificial, pues ahí prácticamente estamos consiguiendo los nutrientes al instante, casi casi puros, pero pues sí, también es saber identificar cómo se aplican, porque si aplicamos una dosis mayor a la recomendada o no sabemos cómo emplearlos, es evidente que vamos a tener problemas, podemos quemar a nuestras plantas o simplemente intoxicarlas y que mueran, entonces yo aquí si también les comparto amigos, he tenido una, digámoslo así, he sobredosificado un poco el humus de lombriz en esta planta de jitomate, como lo dije, se recomienda normalmente aplicar un puño cada mes, yo lo hice cada 20 días y no tuve ningún problema, ajá, pero pues digamos que aquí entre lo natural y lo químico, recordemos que la dosis hacia el veneno, entonces también aunque sea natural y que no estamos viendo impacto negativo en la planta, no significa que podamos colocar más y más y más abono orgánico o natural, sino que también lo natural en exceso hace daño, pero bueno, eso lo dejamos para otro video, vamos a ver desde hoy, a partir de hoy, que estos tomates y tomates, estos tomatillos y tomate rojo que van a estar ahora en tratamiento, vamos a ver si recuperamos esas plantas, si empiezan a mostrar otro aspecto tanto en coloración como en que empiezan a producir buenos frutos y ya veremos si se recuperan independientemente del espacio que les estamos otorgando en estas macetas, así que bueno, espero que les haya gustado este video, si algo les sirvió, por favor, dejen su comentario, dejen su like, compartan, suscríbanse y nos vemos en otro video más, hasta la próxima.